hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo una previa del gran premio china 2017 fórmula 1 bueno como sabemos este este domingo 9 de abril se disputará el gran premio china la segunda fecha de esta temporada 2017 fórmula 1 que como sabemos ya empezó en australia y bueno como sabemos se corre como siempre ha sido en el circuito de shanghai en la ciudad del mismo nombre y bueno pero una muy interesante carrera espero que ferrari vuelva a ganar como lo hizo con con fetel en la pasada carrera australia y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camis fuera chao